Hola, ¿qué tal? Nos queremos invitar al gran Festival Internacional del Globo. ¿Cómo están? Yo soy Francisco Osea y bueno, yo estoy muy feliz porque estamos en el Festival Internacional del Globo aquí en León. ¿Qué tal? Está toda la banda organizadora del Festival Internacional del Globo. Hola, ¿qué tal? Soy Ferdinando Valencia y ya estamos listos para disfrutar de la edición número 20 del PRIXX. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luz Blanchet y aquí en León estamos de manteles largos. Hola, mi gente de México, este es DJ Snake. Muchas gracias. El Festival de los Globos. See you soon. I love you. Este es un super festival. Para mí el festival es la verdad. Este es mi favorito. Extraordinario. Fantástico. Este es mi favorito. Este es mi favorito. Este es mi favorito. Este es mi favorito. Este es mi favorito.